¡Suscríbete al canal! Pero cuando te quita, pues mucha gente revienta el mando, ¿no? Bueno, estáis viendo que el rival minuto 2 ha tenido ya dos ocasiones Y bueno, no ha sido capaz de meter o el juego no ha querido, ¿no? Que la metiera, bueno, hay minuto 3 y 3 ocasiones, ¿no? Bueno, yo también dispongo de alguna, ¿vale? Pero bueno, de momento lo que estamos viendo es que el rival me está, digamos, autosigando un poquito, ¿no? O sea que, bueno, pues que el gol podría llegar, ¿no? El gol podría llegar por parte del rival más que por la mía, ¿no? Aún y todo, ya os adelanto que no va a ser así, ¿vale? Bueno, os adelanto que el gol, el primer gol viene por mi parte, ¿vale? Pese a que quizás él ha dispuesto de las mejores ocasiones, ¿no? Bueno, vamos a ver, tenemos aquí el balón con Baggio Retrocedemos para Jukuzluk, para Williams Iñaki Williams, bueno, pues pepinazo desde ahí, ¿sabes? Con su 78 de tiro y venga, gol Pues nada, empezamos ganando 1-0, minuto 9 Que no está nada mal porque prácticamente es la, bueno, es la segunda vez que tirábamos a puerta, ¿no? O sea, un resumen de hasta que el rival abandona, ¿no? Y cómo abandona, ¿no? O por qué abandona, ¿no? Bueno, pues fijaros, aquí Williams tiene el balón y Gata, pum Otro gol, minuto 10 Me ha costado dos tiros, tres tiros, dos goles, ¿no? Y él ha tirado tres tiros y no ha sido capaz de meter ninguna Porque abandonas en el minuto 10, muchacho O sea, te quiero decir, es muy remontable, ¿no? Esto, quiero decir Si me dices que mi dominio era absoluto O que yo que sé, o que ve que no me... Pero, joder, es minuto 10, tío Aguanta un poco, macho Os voy a poner el caso contrario, ¿vale? Para que veáis Yo sé que esto os ha pasado a todos, ¿vale? Que habéis remontado y os han remontado Pero bueno, yo quería explicar que no abandonéis los partidos, ¿no? Por lo menos, por lo menos si hay todo ese tiempo Es que me abandonó en el minuto 10, ¿no? O sea, fijaros, ¿no? Bueno, este es el caso contrario, ¿vale? Yo empiezo fuerte Y aunque no se vea quizás No voy a poner todo el partido Porque este partido sí que dura, digamos Hasta el final Dura 92 o 93 minutos, ¿vale? Bueno, pues fijaros El rival me mete este lamentable gol Porque el portero, no sé Hace un extraño el balón Yo no sé lo que pasó ahí, ¿vale? Pero, ojalá, da rabia, ¿no? Que te metan un gol así Y después en el minuto 79, ¿vale? El minuto 80 ya Bueno, pues Me acaba metiendo este gol ¿Qué queréis que os diga, chicos? Pues da rabia, ¿no? Que te metan goles así Cuando el partido, pues Ha estado ahí, ahí, ¿no? Porque el partido estuvo bastante niveladillo, ¿no? Aún y todo Bueno, pues yo voy a disponer de mi ocasión Y en el minuto 82 Marco el primero Minuto 82, ¿no? Bueno, ya visteis que di pause Y hice cambios, ¿vale? Y me eché un poquito para adelante Haces unos cambios y demás Bueno, pues aquí tenemos El segundo gol O sea, la remontada es súper épica, ¿no? Porque estamos perdiendo en el minuto 81 Y vamos perdiendo 2-0 Y de repente De repente Pues simplemente Tocando la alineación Echando el equipo un poquito para adelante Siendo un poquito más valientes, ¿no? Bueno, fijaros esta que se desperdicia Prácticamente en el 90 Que también da mucha rabia, ¿no? Bueno, el partido, ya digo El partido estuvo igualado Pero sí que es verdad Que yo podía haberme rayado Por los goles que me ha metido Y haber apagado el mando, ¿no? Y sin embargo, bueno Pues se sigue ahí como un campeón Se intenta tocar algo, ¿no? O sea, antes de rendirse Por lo menos hay que Cambia la formación Utiliza otra formación distinta Mete más gente en el medio del campo Mete más gente en el ataque Yo, por ejemplo, suelo jugar Con una 4-1-2-1-2 Y en esta ocasión Cambié a una 4-2-4 Para aprovechar Y intentar matarle por las bandas Aunque luego no centro, ¿no? Y no juego No soy un jugador de centrar mucho Pero sí que le ataco por las bandas Y me meto hacia adentro Como he hecho ahora con Vinicius, ¿no? Haces unos cambios Unos cambios tácticos Y, bueno Pues ya veis el resultado, ¿no? Bueno, chavales Solamente quería enseñaros esto Para que vierais Por qué no hay que abandonar Nunca un partido, ¿no? Y mucho menos En el minuto 10 Espero que os haya gustado el vídeo Espero que Que lo valoréis, ¿vale? Y que antes de abandonar O sea, sé que jode mucho, ¿vale? Y que dan ganas Y que dan ganas de abandonar En muchas ocasiones Pero hay que decir Bueno, no Voy a aguantar, ¿sabes? Porque, ¿por qué comerme una derrota, ¿no? Cuando puedo ganar Que yo creo que eso luego Nos afecta en el juego Nada más, chavales Un saludito No, 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 no ¡Gracias!